El Instituto Elías Francisco Garfias 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 Hay que tener en cuenta que estamos educando generaciones para el futuro y que estas generaciones tienen que ir abandonando definitivamente esta ideología patriarcal que nosotros hemos recibido. Agradezco a la Junta de Andalucía y al Instituto Andaluz de la Mujer que nos hayan tenido en cuenta y nos hayan concedido este premio. Quiero compartirlo con mi claustro de profesorado, con la comunidad educativa y con todas las personas que trabajan por la igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!